Hay recuerdos en la vida que entristece al sentirse agonizante la ilusión y las penas del alma se estremecen al rímico llorar del corazón. Por eso en mis horas de ventura busco en vano consuelo en el licor porque al pensar mujer en tu ternura me matan los recuerdos de tu amor. Música Si sabes del dolor amada mía y la tristeza que en mi pecho existe no me dejes morir en la demencia dame calor con tu mirada triste recordaré sufrir intensamente cuando el dolor amarga y desespera es por tu amor mi bien que vivo triste lo has de saber mujer cuando yo muera no me dejes morir no me dejes morir con tu amor